No sé para qué juego, ya tengo miedo 30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré ¿Eh? Del loco El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella ¿Cómo? Yo conseguí escapar, pero muchos No pudieron Hola misiónchito Y me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno ¿Cómo estás baby? ¡Ve ahí está él! La otra opción Las pruebas Todavía hay Ingrid, guapa Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera El lloro El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Esperen Está en modo ¿Por qué no se hace grande? Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué quiero toda la pantalla! Ahora es ¡Jajaja! Me encanta ¡Modo! ¡Uy! Tiene el modo ¡Uy! Mi monitor no tiene ¡Qué chimbo el monitor! A ver Ajustes de área de pantalla Esto creo que es No, esto no es ¿Por qué no hay? Tutoriales Está en modo ventana Me gusta Pero no así Gráficos Vaya Esto hay que celebrarlo Es la versión Esa A ver Ahí ¿No? Sí, ya está todo Gracias por la red, papi ¿Qué estoy haciendo, loco? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La sexta opción Moda pantalla Ya, ya 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 encontré yo Solito Vamos a jugar Hola Ingrid ¿Cómo estás? ¡Uy! No, pero no me gustó No llegué en el carro No, el re No, el Leon está feo Ya, GG Ya me decepcioné A ver Desde ahorita No, pues yo llegaba En un carro de policía Y después iba a la casa Y ese man era loco Ya no me acuerdo Y ahí Después corrías durísimo Hola, Yolito ¿Cómo estás, precioso? Creo que no le saluda el Yolo ¿Qué estaba viendo eso? Ya llegó El novio del pueblo ¡Ay! Hola, Mosco Hola, Sanji Vamos a ver Hola, ¿cómo están, guapos? ¿Cómo están? Bienvenidos Está bueno el juego de la noche Si les gustó Estuvo de ver Uy, escucho cosas raras, loco Ahorita tengo que caminar Leon peruano Sí, está feo, ve Hola, Leon ¿Qué te hicieron en la cara? No ¿Qué te hicieron en la cara, mijita? Ya sabía que iba a estar feo, loco Es tu gráfica Dice la tonta No Tú no sabes No Está feo, loco ¿Cómo se llama el juego? Resident Evil 4 Está siempre tu compañero De ahí es más guapo ¿En serio? Yo le veo bien feo ¿Dónde se ha metido? Solo el demo Y el producto final Hay que esperar No, está feo Está peruano Ok ¿Y en la play? ¿Cómo será? Ya va a descargarme el play Comida Da De lo que juega En Sonza de Forest Comida Agachete, mijo Con la de te agachas No sé si me voy Si juego Si juego en el mouse, loco Oye, yo estoy miedosa No, no, no Siempre ¿Me instala el devor? De hecho Era hoy Para que te lo instales Pero sí Para mañana Porque Sabes Así me dijo Ella Ah El juego de anoche Boom Party Boom Party Uy, adentro ya está el bicho A mí me da miedo, loco Por eso me doy la vuelta Bueno Entramos, loquito Todo norixico Le veo al Al Hola, Raikou ¿Cómo estás? ¿Hay alguien? ¿No lo jugaremos hoy? ¿Si quieres jugarlo? Sí, sí Yo también quiero Si quieren jugarlo El Boom Party Jugamos Uy, está fea la casa Ve Así no era Yo me acuerdo No, así no era, loco Mira Ya está Un crucificio De esas vainas No, Liz Aquí tienes que girar Los objetos O si no Pasas una hora Buscando ¿Viste? Amuletos Se acerca el juicio Creo que prefiero Más el antiguo Ok Me refiero al Deborn Ah, no, no Ah, Elizabeth dijo que no Elizabeth dijo que no 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 Votaremos Oye, que hoy me vi Esa película del conjuro Quedé re loca también No, no me gustó La tres Qué fe ha estado La tres Liz, eres una tonta Ya te metiste A donde es El video Y no te metiste En el otro Ahí está Ahí está Ahí está el viejito Perdón Por la intrusión Busco a un policía Vino aquí El lion bien pego No, no Ha venido ahí Ya se lo comió A mi hijita Cuídate Gracias Que te vea lindo Nada Yo le mataba Y probaba Mi puntería Me acuerdo Me acuerdo En el primer juego Que no le daba Ahí está la llave Mi hijita Ok Lo que me No Dios Qué peste Yo creo que Ok Ok Tripas Ubuntu Qué rico Ok Ay Dios mío No digo Que no No ha aparecido Esto me trae recuerdos De que me encanta De que me encanta El lion Porque es un personaje Muy OP Es muy bueno El lion Veamos Tengo este juego Cómo se desarrolla En pelea Y todo Es como Es como los juegos De Tomb Raider A mí no me gustan mucho Estoy bien asustada Por el hecho Por el hecho de que Le han cambiado mucho La jugabilidad De la Tomb Raider Tú ves los juegos antiguos Y Y Lara En combate Es otra cosa Pero No sé Está ratísima Parece mi hamster Ar физ No sé Es republican Tengo Total operates Tengo Lle가는 Por el Tengo 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 He Tengo 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 Ay, no me acuerdo si le encuentras al policía ¿Qué está pasando? Mataron, mataron a un inocente, volando se fue Mataron, mataron a un inocente, volando... Mataron ¿Cómo era el que cantábamos con el diolo? Hola, hombre soy Hola, hombre soy ¿Qué fue eso? Hola, hombre soy Quiero jugar el devoro Da miedos No, es que el devoro estoy con gente Si me asusté Ya está, ya me morí, loco Ah, toma 10.000 de Q, eh Le di al tuque Facilito, ok, va Mira, se le manchó la sangre de... La mano de sangre La sangre de mano iba a decir Lo faqueó Dime que dicen las palabras del 4 o no, compra nada Sí Atrapado ¿Cómo es? Carbón También creo que dicen, ¿no? ¿Sí? Ya lo actualicé, Yolid Forastero Forastero No había palabras fuertes O sea, forastero sí creo que dicen El de la sierra, amiguita Ah, no, el de la sierra Un hombre soy Un hombre soy Soy una miedosa ¿Veis como una calma? Uy, forastero Uy, qué fuerte esa palabra No, había otras fuertes Ah, sí Decían malas palabras Ok La Ashley no me gusta Cómo se ve, la verdad Se ve muy quinceañera Algo así Nido Aquí, cóndor 1 Aquí, Hannigan ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien ¡Ay, ella está igualita! Ella sí está igualita Recibido Ella sí está igualita Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas El perfil de Leon Está igualito al 4 El perfil Pero no a la cara Me voy Hablamos Con permiso ¿Qué? Eso sí pasa, ¿no? Te vas por la ventana Pero eres de un primer piso Atraparo Atraparo Shinga tu cola Ve al lago Uy, corre, viejita Corre Que te va a hacer bien Corre Ve por la sangre Creo que seguro Mejor que no siga No, la del perrito Me parece una falta De respeto Que no la hayan puesto Pero también es entendible Supongo que es mucha No sé ¿Cómo utilizo el cuchillo? No lo pongo Ok Para abajo Ok No 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 Que recuerdos De Virnán No La primera casita Que guardas De la casita Let's go Pateas las cajas Eso está bien, ¿eh? ¿Por qué no puedo guardar? Ah, no Es que Pues Sonémosles ¿Qué quieres guardar? ¿Oli? ¿Hubo un tú? No El perrito Llegué No Uy, escucho Horrible Ve Un hombre soy Un hombre soy Un hombre soy No, Fierce Flies No te toca Ah, creo que es la del perrito Sí, a la que lo pongan Tenga niñas mucho con ese perrito Al principio Más que todo Que te salve Y así La patita Y Oye, escucho feo, ve Hola, Santi ¿Cómo estás, guapo? ¡Porastero! Oye, ve Le pones Oh, toma Ah, sí, fue puchas Toma Pégale, león Toma 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 Ah, me gusta, eh No, este va a mutar Pégale más Pégale Va a mutar Pégale Remate, mijo Remate Pégale Oye, el sistema de pelea está bien ¿Cómo se llama? Ágil O sea, está bien Me gusta, eh Me gusta Sí sé Pero es que Esa cinemática Es como importante Sí sé que se me Ay, puta Está la mierda Ay, me asusté Ay, me asusté Ay Ya me asusté Ya no quiero jugar No, no entiendes Impulse No No es el punto No es el punto Cambiar de arma Cambiar de arma con la rueda del mouse Ok Uy, eso me gusta, eh Más ágil Me asusté a este tonto, eh Reparar, lanzar ¿Cómo que es reparar? Ah, preparar Uy, la puerta Un hombre soy Un hombre soy Se cayó una cabeza Hola, Alex ¿Cómo estás? Mira, ahí están las lucas Dime que se acaba aquí No Ahí está el policía Ok, según yo Ahí debe sonar la campana No, no Ya no me acuerdo Puta ¿Dónde estás? Ah, era por acá Es que suena la campana Ya no quiero jugar No sé cómo me lo voy a pasar Tengo ganas Pero tengo miedo También Toma La jugabilidad la han hecho muy buena Parece full al 4 en ese Tengo miedo Tengo miedo que me vean, loco No, pues No, pues En el 4 sí Sí te ven Sí te ven Y tú te escondes Y ahí creo que suena la campana Ni me acuerdo, loco Puta Este está de sapo Y ahora Ya me viene Ya me viene, loco Ni modo A sacarme una pop Toma Sobrevive el enfrentamiento No No va a sobrevivir Ni Ni No, no No, no Me escondo Aquí, aquí No No, pero No, pero sepan que te escondías, ¿no? Te subías a la campana Mami Detrás de ti, imbécil No, si no lo vas a decir con ganas No me digas nada Ya, ya Sube 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 Puta Sí, sí, sí Sí, no creo que sea tan difícil Crear Hierba Más hierba Yerbita Ya está Usar Esa hierbita Ok, sube Ok Claro, es que aquí toca ser gamer No No Eso es trampa Eso no pasaba Toma 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 ¿Cómo te esquivarás? Se rompió el techo, loco Eso no pasaba El techo para... Toma Toma Puta Corre 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 Detrás de ti, imbécil Pelea Toma La de tu barrio Me estoy peleando Mi hijita Uno por uno Uno por uno Cuau 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 Atrás Todos ustedes contra mí No, ya viene loco Hola, leso Gracias, elita Gracias, se te la desco Ya vino tu tío Uy, le han hecho bien feo a ese bebé Así no era Era más tranquilo Toma Toma Puta Ya no tengo fuerza Ok ¿Te puedes comer esta hierba? No, es que esté rosada La verde sí te puedes comer Vale, ya tocó No queda más Corre, Liz Corre Toma Es el remake Es el demo Uy, el de la moto Cierra, ya lo escuché Bueno Les voy a enseñar Cómo correr Ah, bueno Se está haciendo mi trabajo Let's go Este se está matando a toditos A ver, mátame Así conocemos el mapa, ¿no? Claro Soy una tonta Ya me hizo de todo ese señor ¿Por qué ya no puedes navajearles? Me sale Me sale como que ya no puedes navajearles Ya me mataron Ya me Ya me acuchillaron, loco Toma Caballito, caballito Esto ha sido una vaca Oye, es un montón ¿Qué? ¿Qué fue la campana de mierda? ¿Qué fue la campana? ¡Campana! No, me voy, amor ¿Por qué no es infinita? Pero supongo que es por el hecho de que todos antes utilizaban la navaja O sea, como para pasarse el juego, ¿no? ¿No tienes navaja? No, o sea, sí, pero ya les estaba haciendo así ya Toma, toma, toma ¿Pero ya se acabó? A ver, ¿cómo le hago? No me dan tiempo ni para... O sea, para, no sé, para disparar Tengo flash Please, la flash Solo corre Solo corre Ya me agarraron de todas partes Salen muchos No, no, no Diles que tú también eras como ellos Al estilo Naruto Para ser los tus aliados Tero, 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 tero Gracias, el pitazo, gracias Ah, perdón Me quedé pensando Chao, Ingrid, preciosa Te quiero mucho Cuídate, guapa Que te vaya lindo Métete a la casa Que está por la torre Para que cojas la escopeta Opa ¿Y hay escopeta aquí? Con nombre soy Peri, pipi, pipi Con nombre soy Chao, guapa Que lindo Acuchillada La navaja se rompe ¿Cómo se va a romper el nudo? No, no, no El juego me puso en un cante No, es que loco subía y se cayó el piso ¿Cómo que se cae el piso? Me quedé así Bueno, bueno Pálvora 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 ¿Qué pasa si mata un pollo? Cállate Aquí vamos ¡Por asteros! No, Liz Patazo A ver Esto está La bestia Estos están locos Relagas Un nombre soy Peri, pipi, pipi Un nombre soy Ya, soy una tonta Ok Funcionó Pensé que no iba a funcionar Considerando que es remake Es que le patea y dije Si no le patea No se abre No se abre Life ¡Ah, qué susto! Tito ahí A la casita de ahí Te subes Es increíble que se caiga eso Y es para agarrar las balas Bueno, el dinero que había Porque no había balas Un nombre soy Peri, pipi, pipi Un nombre soy Peri, pipi, pipi Ok Salen de la motosierra ¿Y qué? ¿Tengo que matarle al del motosierra Para acabar el demo? Resident Evil 4 Ok ¿Tengo que matarle? Ah, no, no sabes Ya va, yo más Es sobrevivir Complicado Considerando que soy yo A pesar Pido 400 No, no, Liz Pero suelta, mija No ¿Cómo me esquivo? Alguien sabe ¿Con Q? No, con Q me regreso rápido Me quemo, me quemo Recursos Quítese Será gratis o tocará comprarla Tienes que comprarla, Alex No te preocupes Está bien preguntar Ese de la De la sierra Le vale madres Del disparo, eh Yo trabajo Tienes No, ya me metí En un lugar Que no debería haberme metido Ya vale Con permiso Nadie yo Echale a Messi Si no Tienes que acosos Por las palabras Son las que más acentan No, me gustaba que digan Detrás de ti, imbécil Pero es más fuerte Es como Así como que da miedo Impotente Eso, algo así Aquí lo dicen Detrás de ti, imbécil Así es, no No, aquí No, donde me metí otra vez Toma Ok Yo sonó Yo sonó Toma Sobreviví, muévelo Siéntalo Gózalo Hola, mami ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Cómo estás? Pasé Muévelo Siéntalo Gózalo Muy bien Liz, muy bien ¿Cómo que correa? No se les pegue Oye Oye, está complicado Ya salió Yo bato una campana En el bolsillo Y cada vez que Que sale Mucho Le hace más Perdón Hola, Yelco ¿Cómo estás? Bienvenida Uy Qué miedo ¿Qué le pasa a ese? Es que me quedo viendo feo Bueno, y hay yo que sepa Looteas Y después Creo que ya no salen, ¿no? Ya no me acuerdo ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? El salazar creo que lo hicieron grande A mí me gustaba ese niño De hecho me daba miedo Resident Evil 4 Pero no digan así Es falta ganas Eliminaciones 12 Ah, maté a 12 Buenísimo, claro Parece que maté a 2 Gracias por jugar Cómpratelo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.